Cuitlágua González, mucho gusto de trabajar nuevamente con la producción de Nombre del Misterio. Pues muy agradable poder interpretar a otro personaje dándole pues otro matiz diferente en otra situación, otra ficción y pues trabajar con grandes compañeros del medio siempre es muy satisfactorio. No se pierdan los capítulos de Dimensiones, van a estar bien a todo dar, mucho más interesantes, mucho más misteriosos, sigan en Nombre del Misterio en el canal de YouTube. ¡Gracias!